Llanerísimas Utensilios Llaneros Hay otros elementos con los cuales el llanero trabajaba todo el quehacer de la cocina y no recurría realmente a ningún otro elemento porque no había más era la leña, el fogón, las ollas y con eso se desempeñaba la dueña de casa había unas ollitas pequeñitas, unas tinajitas pequeñas esta es como para hacer guarapo guarapo fuerte, de piño o cualquier otra cosa pero no era para echar el agua había otro elemento que era donde se colaba el café se llamaba musaca o le decían colador se cogía el café, se tostaba en un caldero luego se molía y se colaba para tomar el famoso café serrero el café serrero era un café sin dulce se lo utilizaban muchísimo en el llano y la gente era muy poco dada a comer dulce primero porque la panela no existía así mucho y segundo se utilizaba un elemento que era el melado lo que llaman melaza se utilizaba y eso se cargaba también en esa coquita que nosotros llamamos en antes, en el tal taparo ¡Suscríbete al canal! Gracias.